Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que nos guiro Como huele en el camino, como el natural Te necesito Me llaman las estrellas y mi miedo al frío Yo te necesito como ver el más o menos Como besos, al su nombre, como el mar es cruzado Me llaman las estrellas y mi miedo al frío Y procuro saber que te esperas de mí Lo que pidas el hoy Para hacer todo lo que sea yo Puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que nos guiro Como huele en el camino, como arena mora Te necesito Me llaman las estrellas y mi miedo al frío Yo te necesito como el aire que nos guiro Me llaman las estrellas y mi miedo al frío Yo te necesito como el aire que nos guiro Como huele en el camino, como la piel El camino como el amor, te necesito Las estrellas tienen menos frío Yo te necesito como perros, un poco de esas cosas, como la cosa Te necesito Yo te necesito, yo 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 te necesito El amor no solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor No sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo barruchaba en un cangal Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le toqué Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome la piel Gastándome la piel en recordar Su puramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Llorando 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 Sin podérmela Que anduve por ahí de mar en mar Llorando 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 Sin podérmela olvidar Gastándome Llorando Cantándome la piel Cantándome la piel en recordar Su puramento Perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero Dios No la recuerdo Siento celos, seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo Como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra Siento espía en tus abuesos Siento rabia, que es igual a sentir Venos, de que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú, te equivocaba Y me dices, ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Llegado de un vecino Pero es ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que solas Que me hace tu enemigo Siento celos La señorita María Dolores Es hija de un conde se casa al fin Con un rico financiero en su villa de París En el cortijo de don Anselmo Junto a la iglesia de San Martín La niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín Son esas cosas que a veces leo en los periódicos Que diferencian los que son eso de los que no Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos Que me producen una sonrisa, pido perdón En un hotel de la ciudad se reunieron ayer Conde de tal, conde de cual, sus condesas también La reunión llegó al final, como podréis suponer Pero en la página de Sociedad no lo veréis Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos Como detalle de una más amplia información Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos Que me producen una sonrisa, pido perdón ¡Suscríbete al canal! 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 La misma gente, la incumplicionada, la que no espera nada, la misma gente, la que no supe amar, no sé qué. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la paz. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco. ?? Ya no ha pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez el ayer. Ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Hoy, ya todo he olvidado a todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Mil gracias por tanto amor. Ya le dije adiós. Mil gracias por tanto amor. 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 Amor no te siento, déjate en tu cuerpo, si estás toda mi caos, entrégate y prisioné, la emoción no es fe y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar tus incendios, mujer. Amor no te siento, déjate llevar tus incendios, mujer. Amor no te siento, déjate llevar tus incendios, mujer. Amor no te siento, déjate llevar tus incendios, mujer. El oro de la ley es el metal del amor. ¡Ley! ¡Hey! ¡Oh, quiero ser! ¡Quiero un amor! ¡Quiero un amor! El oro de la ley es el amor de mis caricias. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. El oro de la ley es el metal del amor. Cantando viene contento por el camino, trae en la mano una rosa y en su pecho campesino, un corazón de metal para librarse del frío, de ti quisiera, pastor, tener el alma de niño. Cantando viene contento por el camino, atrás quedó su montaña, su rebaño junto al río y su pequeño guardián, sentado junto al camino, de ti quisiera, Julián, tener el alma de niño. Y una mujer morena te esperará para secar tus sudores y junto al fuego te besará, calmando tus insabores y cuando llegue mañana te marcharás, dejando lejos tu aldea y a tu rebaño regresarás, dejando solo en la aldea el corazón. Cantando marcha contento por el camino Atrás quedará su casa, su bello amor y sus hijos, pensando en ellos se irá. Cantando por el camino Tú siempre serás pastor El mejor amigo mío El mejor amigo mío Estas están terminando A Castidad Chau. Chau. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada, a solas de oro y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. Yo no sé qué le ha pasado, qué le encuentro. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor, es mi vida, un desierto con el viento. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones que al querer, decir mi nombre ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? 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 del comedor, y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel, en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre, recordando su niñez tras el cristal del comedor, y luego te quedas en silencio, y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán, a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel, en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás es de dormido, a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelvan jamás, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Amor Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sándala, la polvareda Va levantando Moviendo la cintura y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las cadera, moviendo las cadera Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, moviendo las caderas Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sándala, llévame en tu locura Buena, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando, que va creciendo La música no cara, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone grito a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sándala, arrastra la sándala, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, moviendo la sándala, moviendo la sándala, moviendo la sándala, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna 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 Esa niña que tiembla en mis brazos, que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, bofetada, serrisa y encanto Esa niña que raza con todo, que me tiene vivir poco a poco Eres tú, tu, 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 tu Si tú no me deseas, esa niña que guarda niños y que atarde en el colegio Esa niña que me ha vuelto loco Que te lo tienes olvidando Todo es tú Tú, 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 tú Quiera que seas tú Tú, tú, tú Si tú lo deseas, si seas, si seas Te quiero así De que se me agresiva Nunca perdida Nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña, ya decida Nunca perdida Nunca perdida, perdida, perdida Nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña, ya decida Nunca perdida Nunca perdida, 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 perdida Comienzo de una vida En la calle sin salida Y yo Tanto tiempo en el intento Tanto, tonto, tonto, cuento Entre tú y yo El corazón donde estuviste Rodando triste y sin amor Rodando, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba alojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres vida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acertaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solosidad rozada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne A Chicago quiero volver A Chicago con usted El recuerdo del tiempo aquel El recuerdo del tiempo aquel Sé que nunca olvidaré Qué extraño fue nuestro encuentro, Missy Jay Era ahí a las noches cero, sin saber por qué Yo me enamoré, en Chicago un día Missy Jay En Chicago fue Missy Jay El día que os encontré En Chicago fue Missy Jay Donde yo me enamoré Qué extraño fue nuestro encuentro, Missy Jay Era ahí a las noches cero, mi primer amor Nació con usted, Missy Jay Yo tengo que volver Yo tengo que volver A Chicago en un mes de abril Sin hablar la idea de usted A Chicago para anochecer Missy Jay, yo volveré Missy Jay Y yo nunca olvidaré Nuestro encuentro Yo nunca olvidaré Hisy Jay Yo nunca olvidaré Nuestro encuentro Y yo nunca olvidaré Si Yo nunca olvidaré Mi suerte Ed Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que él aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Yres tú solo tú Yres tú solo tú Has causado en mi existir La más bella sensación Sin la cual no servir Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor No, 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 no No quisieras pensar Que algún día viviré Si la fuerza de tu amor Me moriré Fía de amor Fía de amor Mar, tú que mojas a su piel Dime si te da el calor que ya produce en ser Fía de amor Fía de amor Sol, que calienta tierra y mar Te quisiera preguntar si es que su amor me causó Fía de amor Fía de amor Yo no quisiera ni pensar Yo no un día viviré sin la fuerza de tu amor Me moriré Fiebre de amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!